El líder de su propia historia. En la UIP, exploramos y creamos. Inspiramos a que lideres tu propio camino hacia el conocimiento, donde la diversidad de pensamiento es celebrada. A nosotros nos interesa que a ti te sientas a gusto. Llevarás tu potencial al máximo. En un ambiente inspirador y acogedor. En la UIP, experiencia que enseña. ¡Vívela! ¡Inscríbete ya! Y estamos de vuelta por acá en el streaming. No, mejor dicho, estamos iniciando el streaming. Buenas tardes, Panamá. ¿Cómo están, hombres? Están todos bienvenidos una vez más, una tarde más, acá en el streaming de calle 7, Panamá. Les cuento que lleva tu potencial al máximo. En un ambiente inspirador y acogedor. UIP, experiencia que enseña. ¡Vívela! Por ahí, un equipo amarillo se lleva la primera competencia de la tarde. Decía, Met, ganó la primera competencia de la tarde el equipo amarillo. Y se están preparando para lo que va a ser la segunda prueba, que posiblemente, como siempre, sea en duelos. Así que vamos a ver qué acontece la tarde de hoy. El día de ayer, el equipo escarlata se lleva la tarde en las competencias. Y también les cuento que Super 99 está siempre cerquita de ti. Y visita sus 49 sucursales de que te conviene, te conviene. Por acá, Adrián, sigue acompañándonos la tarde de hoy. Nuevamente por el señor Kevin. Oye, yo faltó un premio. Que me lo puedo ganar aquí en el dual. Tú vas a encargarte. Ya no se llama dual, Adrián. Ah, cierto, cierto. Después de los tiempos antes, vamos a ir así de tirarte la cédula de calle 100. Pero vamos a ponerle un nombre a esto. ¿Qué se llama el streaming? Streaming. Ajá, sí señor. Estamos renovados. Pero bueno, ya mira las mellas que te alcanzaron. Ay, sí, ya me están alcanzando literal. Me llegan aquí a la barbilla. Porque estoy en tacones, pero antes que estaba flat. Me llegan aquí a la barbilla. Así que sí, estamos tirando cédula ya. Yo sé. Aunque no se me nota, parezco de 25. Adrián, Adrián, si no viene con esta clase. Yo me debí ganar el premio del reemplazo del año. Del año. Del año. Del año. Tal cual, oye, me gusta. Yo he estado aquí todas las temporadas de este año. ¿Cuántas son? Tres. 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 Y en las tres temporadas yo he estado aquí siempre de reemplazo. Es cierto. Y ese reemplazo. Y un montón. Tienes toda la razón. El reemplazo del año se lo lleva el señor Adrián. Mejor conocido como el vaquero del oeste. Palabras, por favor, a su público. Bueno, la verdad, contento. La verdad es que esto es una familia que yo quiero mucho. Cuando yo tengo tiempo y me llaman para Callecete, yo no lo dudo. Mira, este mes yo no he hecho nada. Yo no he entrenado. Yo me he dedicado a comer. Yo me he dedicado a rumbear. A pasarla bien en diciembre. A vivir la vida. Claro. A vivir esas buenas vibras del mes de diciembre. De alegría. Y a mí me llamaron dos programas. ¿Qué? Platita. Dos programas. Platita y a pasarla bien. Porque cuando uno viene aquí a pasar bien, a divertirse. A estar con gente agradable. ¿Cuánto tiempo tenemos que conocernos, Demi? Años, Adrián. Un montón. Entonces, es como una familia. O sea, yo no le voy a decir nunca que no haga de siete. Y bueno, quería pertenecer a esta temporada. Lo digo. Mucha gente lo sabe. Pero bueno, no pasó. Son cosas que pasan. Bueno, por acá ya saben, reemplazó el año el señor Adrián Pérez. Por acá ya saben, se lleva su premio. Y nosotros pues con mucho brillo, lujo y esplendor. Yo misma me doy mi vuelta. Que hoy es el último programa del año. Amed. Habíamos, teníamos que tirar lujo, brillo, lentes, huelas. Nos vamos. Pero antes, les cuento que si quieren venir a compartir con nosotros una experiencia de calle 7, tienen que irse ya mismo al micrositio de Coca-Cola en telemetro.com. Y podrás ser uno de los 25 ganadores que nos acompañarán una tarde aquí en calle 7 Panamá. Ahora sí, nos vamos a la señal. Llévatelo, Germán. Y amén. Destruí mi presente. Me prepararon para la vida real. Aquí he extrañado algo más que basado en la materia. Diseñaron que la formación es la única forma de crecer. Con una capacidad de respuesta rápida porque la vida no para. En la Universidad Latina te motivan, te acompañan a elevar todos tus talentos de la verdadera clave del éxito. Testimonios reales. Éxitos auténticos. Matricúlate ya. Y les cuento que en la Universidad Latina, a ver, Kiana, déjame leer qué dice por acá. La Universidad Latina te acompaña a elevar todos tus talentos de la verdadera clave del éxito. Matricúlate ya en ULatina.edu.pa o C de David. Miren el drama. ¿Dónde está Gigi? ¿Dónde está mi Gigi? Es que ya está brava porque quiere ponerse adivina. List y... ¿Qué digo de Carla? Anda. Y ella te va a llevar a ponerte list y quieres. Va muy bien. ¿Ah? ¿Quieres? Ese es drama. Anda, anda, ponerte list y te acá lo te va a llevar a poner list y... No, 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 no quiero. No quiero. Ella quiere ir con mamá. Ella quiere ir con mamá. Dale pues. Y Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita a sus 49 sucursales. ¿De qué te conviene? Te conviene. Por acá, ¿quién ganó la segunda prueba? Los rojos ganan la segunda prueba de la tarde. Y por acá todo se va a definir porque el equipo amarillo ganó la primera competencia de la tarde y el equipo rojo ganó la segunda. El equipo amarillo la primera y el equipo rojo la segunda. Así que vamos a buscar por acá impresiones, entrevistas. ¿Tú te vas a pasar año nuevo, Alfredo? Yo voy a estar en Chama, en Playa Caracol. Oh, esa es buena playa. ¿Desde cuándo? ¿Vas a surfear? Desde el sábado me doy. ¿Te vas desde el sábado para allá? Sí, voy a surfear, voy a comer parrillita que es aquí picada, voy a comer ayaca, pan de jamón, ensaladita de gallinita. ¿Todo eso y lo vas a cocinar tú? No, no, todo eso lo comparamos. Todo eso lo compramos entre todos los amigos y ya. Ah, bueno, Chévere, esa es una muy buena playa, Playa Caracol. No sé, todavía no sé, ella no quiere ir para el piso, Carla. ¿Ves por qué la Gigi no me deja trabajar? Pero bueno, esto es parte de... ¿Dónde te vas? No tengo planes todavía para que sepas. Yo voy a donde me lleve el viento. Por ahí, Carlita. Un alma libre, un alma libre y espontánea. Soy un alma libre, tal cual. Carla me invitó, pero hasta el domingo. Bueno, eso todavía no está planeado, no se sabe. Me tiene que confirmar, porque tengo planes hasta el domingo. Pero el domingo para el lunes, que es año nuevo, soy un alma libre. Bueno, pero si van a estar por allá por la playa me chotean. Para ver si nos encontramos por allá y vacilamos un rato. Vale, pues. Bueno, por acá Alfredo va a estar. Esa es una muy buena playa. Me gusta porque no se llena mucho. Por acá, la gente todavía no se decide. Porque acá todo se decide a última hora. Así es en todos. Tienen planes, no se sabe. Yo no sé qué voy a hacer en año nuevo. No tienes idea. ¿Algo hace? Ni yo ni Niki. ¿Algo hace? Sí. Ya no se va a poder. Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos a pasar. Es lo que tenemos planeado, pero todavía no sabemos qué hacer. Queríamos playa. Playa. ¿Cómo no busca playa para año nuevo? Sí, pero no sé. No ha salido nada todavía. Esperemos que de aquí a mañana salga algo. Vamos a ver qué pasa, qué acontece. Lo cierto es que la Gigi por acá, ella siempre me quiere quitar el micrófono. Habla pues, salude. Salude pues a la gente. ¿Tiene pena ahora? Ah, ella mira para otro lado. Hola. Hola. Nos vamos entonces con la señal. ¿Y ahora? Ah, cierto. Acuérdense que si quieren venir acá a conocer a los competidores y a pasar una tarde con nosotros en Calle 7 de Panamá, lo que tienen que hacer es irse al micrositio de Coca-Cola en Telemetro.com y podrán participar por ser uno de los 25 ganadores de un día aquí en Calle 7 con nosotros. Ya lo saben. Ahora sí nos vamos con la señal y ya venimos con más aquí en el streaming. Y por acá hemos culminado el último programa del año en Calle 7 de Panamá. El streaming también se despide de parte de acá, de su servidora y de toda la gente que trabaja tras bastidores. Esto va a ser corto porque nos vamos, señoras y señores. Y Dios primero que pasen un feliz año 2024 y nos vemos Dios primero el martes. Iniciando con más Calle 7 aquí desde el streaming. Chao, los adoro. Que pasen un feliz año nuevo. ¡Woo! ¡Gracias!